La directora magíster Alicia Narváez Lozano informó sobre la apertura de las matrículas en la etapa regular hasta el 8 de marzo en la institución educativa inicial número 254 Nuestra Señora de Lourdes, en la ciudad de Chocope. Por tal motivo, hizo la invitación a todos los padres de familia a acercarse hasta dicha casa de estudios para matricular a sus menores hijos. Destacó que dentro de la institución se ofrece el desarrollo de clases mediante un plan lector en el área de comunicación y se complementa con los talleres de música, psicomotricidad, gráfico plástica, entre otros. Quienes hable, la directora de la institución educativa 254, para manifestarles, informarles que las matrículas ya se han iniciado en el mes de noviembre o diciembre, según lo estipula la norma. Se han venido ya haciendo la difusión, las orientaciones, se ha informado por la red también, por la página del Facebook que tiene la institución educativa, para que todos conozcan el cronograma. A la fecha ya están abiertas las inscripciones o matrículas de los ingresantes, también de los niños que continúan, los que han sido promovidos. Llámese los niños de tres años que pasan a cuatro años, los de cuatro a cinco. Y también los traslados que se pueden hacer y que siempre se dan, que vienen de otras instituciones. Eso es lo que ya estamos, ya el cronograma se está cumpliendo y estamos abocados a eso. Señora directora, vemos que esta institución educativa estatal promueve un desarrollo sostenible del niño en estos tres primeros años de su formación académica. Es vital. ¿Cuál es el compromiso por parte de los padres que usted de alguna manera exhorta? Bueno, el compromiso que siempre se le reitera a los padres es el cumplimiento con el reglamento interno, porque toda institución educativa siempre elabora y se está sujeto a un reglamento en los aspectos de asistencia, puntualidad, en lo que se refiere al apoyo, al acompañamiento que se le puede dar a un estudiante, a un hijo, desde casa, cumpliendo todo lo que sea el asunto de la asistencia, permanencia y sobre todo también el cariño, afecto que le podemos dar a un niño en los primeros años de su vida, como es en la etapa preescolar, ¿no? Que la parte socioemocional es tan importante porque eso es parte también de su desarrollo de nuestros niños. ¿Cuántas aulas, alumnos y docentes hay actualmente en la institución? En la institución educativa tenemos cuatro aulas, dos aulas de tres años, una aula de cuatro y, bueno, una aula de cinco. Es lo que se está proyectando, son las metas que nos hemos proyectado para este año. ¿Cuántos docentes han sido? Cuatro docentes. Bueno, ¿quién les habla? Directora, profesora también. Tengo aula a cargo. ¿Arededor de cuántos alumnos hay? La institución educativa ha terminado el año pasado con 83 niños matriculados. ¿Una gran expectativa para el presente año? Bueno, una de las expectativas es que nuestros padres de familia y a nivel de comunidad educativa tengamos esta reflexión tan importante que es de contribuir en el desarrollo de nuestros niños, sobre todo la responsabilidad, que eso un poquito hemos estado, hemos tenido debilidades en ese aspecto, ¿no? A veces los padres de familia, en su mayoría, no se comprometen en la responsabilidad o en su rol como padre de familia, en el sentido de que se realizaban algunas reuniones de tutoría y había un poco de inasistencia. Pero eso ya lo hemos superado, hemos hecho también, siempre se acostumbra al término de año a hacer la reflexión, ¿no? De toda la comunidad educativa y ya los compromisos están hechos y esperamos que este año 2024 podamos brindar, atender a nuestros niños de la mejor manera. ¿Qué onda de se presenta de alguna manera y brinda a la institución? Bueno, en el asunto pedagógico tenemos una ola de psicomotricidad, tenemos el desarrollo de talleres, también tenemos instalado una, estamos a término de implementar una biblioteca, los niños en sus horas de recreo de repente van a poder ellos entrar a esta ola o a esta biblioteca que está organizada para ellos, sea los juegos educativos, ¿no? Y todo lo que concierne a la lectura. Ahora vamos a desarrollar un plan lector ya más detallado, más específico, ahora con lo que es la novedad, ¿no? Lo que está normado ahora son los concursos que hemos tenido, que se ha iniciado el año pasado, donde se denominó el Perú-LEE y hemos participado, el 254 participó. De repente no llegamos a un mérito, pero seguimos porque lo importante es la participación. La institución educativa siempre presenta en los eventos, en los fechas calendarios, de alguna manera ahí los niños siempre representando, incluso en los desfiles. Ah, claro, sí, también me olvidaba decirles, también tenemos implementada, dentro de los talleres está la banda de guerra que tenemos, ¿no? Que eso está siempre, se da todos los años y los niños se presentan también con sus pequeños instrumentos, que se ve tan hermoso, ¿no? Y eso es parte también del apoyo de la PAFA y los padres de familia mismos, ¿no? Para finalizar, la directora informó que posee un área para el desarrollo de una cultura ambiental mediante reciclaje, además cuenta con un espacio de vida, estación de desinfección y salubridad. Bueno, para terminar, decirle a toda la comunidad educativa que la institución educativa 254 está organizada en diferentes ambientes, hemos mejorado, hemos dado mantenimiento a toda esta infraestructura, tenemos un amplio patio para las áreas del desarrollo del juego libre, hemos también techado o puesto una cobertura con los materiales de última gama, se podría decir, como lo tenemos en el pasadizo, ¿no? Es un material que no suele bloquear los rayos solares y bueno, y eso es todo lo que se ha podido implementar en cuanto a infraestructura. Y además tenemos un área también verde que es para el desarrollo de los proyectos en lo que se refiere a logros ambientales, que es uno de los trabajos que se tiene que hacer y que está normado dentro del Ministerio de Educación, ¿no? Y ahora a toda la comunidad, invitarles a ser parte de esta familia Lourdesina, acá nosotros, el personal, todos estamos capacitados, hemos sido sometidos a diferentes concursos, estamos con toda la carrera profesional como emana el Ministerio de Educación y todas estamos a un nivel ya de, podría decirse, de magíster, somos todas, y entonces yo creo que estamos preparados, estamos actualizados para poder brindarles y desarrollar en el niño todas las competencias, todo lo que es la currícula educativa que concierne al nivel inicial. ¡Suscríbete al canal!